La Expo Profesiográfica del Nivel Medio Superior 2018 del Instituto Politécnico Nacional es un evento de orientación vocacional. En el recorrido, los alumnos podrán conversar con docentes, orientadores vocacionales y alumnos de las distintas escuelas para que los egresados de secundaria elijan con mayor certeza su futuro profesional. Aquí podrán, en esta Expo, revisar los planes de estudios, conocer las posibilidades de inserción laboral, las expectativas de desarrollo profesional y académico, así como los servicios educativos, culturales, de apoyo y extensión para apuntalar y complementar su actividad académica. La oferta educativa del IPN es amplia, la cual se compone de 50 programas académicos en tres áreas del conocimiento, ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas. De estos tres esquemas educativos, 35 se imparten en el sistema presencial y 15 a distancia. El IPN cuenta con 15 centros de estudios científicos y tecnológicos. En esta exposición podrán ustedes encontrar las diferentes especialidades que nuestro bachillerato tecnológico ofrece, que les da la oportunidad de continuar estudios superiores en nuestras escuelas o en cualquier universidad que ustedes elijan, pero que también les da una formación técnica para que en su caso puedan ustedes generar su propio empleo o bien insertarse en el mercado laboral. Los estudiantes de secundaria durante su recorrido por la expo salen más informados sobre las instalaciones y el programa académico que ofrece cada colegio. Nos han compartido bastante información acerca de que es una de las mejores escuelas en México, hay como muchísimas oportunidades de distintas carreras con muy buen nivel académico que puedes estudiar, entonces pues básicamente para ver como un poquito más hacia dónde orientarme para tener un buen nivel de medio superior. Me gustó el CSIT 15, el CSIT 6 y el CSIT 12. El CSIT 15 y el 6 porque es como de biología, de química y me llama la atención medicina. Y el CSIT 12 porque es derecho, administración y me gustó, me llamó la atención esas carreras. Los estudiantes que asistan a esta expo podrían realizar una prueba de simulación de examen de admisión de forma completamente gratuita, con un horario de 9.30 a 17.30. En esta ocasión, la prueba diagnóstica incluye un apartado de inglés y un cuestionario de orientación vocacional, con el propósito de que con el apoyo de sus tutores, los estudiantes analicen sus aspiraciones, aptitudes, intereses, personalidad y destrezas físicas e intelectuales. Algunos estudiantes están dispuestos a presentar el examen de simulación, aunque estén indecisos de elegir una escuela. Sí, estoy lista con nervios, pero sí estoy lista para hacer el examen. También me gustaría la número 1, pero todavía en esa estoy como un poquito indeseada, pero sí me gustaría más la 5. Se me hace mejor, sí me gustaría salir con una carrera que también me gusta como contaduría, para ya tener otro plan también hecho por seguridad. La Expo Profesiográfica de Nivel Medio Superior la podrán visitar del 20 al 27 de noviembre de este año, en el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis, en el casco de Santo Tomás. ¡Gracias!